Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, el último video de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y continuamos dándole a dejamos luego de derrotar a Gandorf, ahí está su cuerpo. Y ahora simplemente debemos escapar del castillo que se está cayendo a pedazos. Y de paso salvar a la Princesa Zelda también, que al menos esta vez está a mi lado. Así que sin más preámbulos, Princesa Zelda, abre esa reja por favor. Ok, no le voy a pedir velocidad, ya las abre bastante rápido, así que bien por ella. Zelda, corre. Ah, Zelda, no importa, mira todos los corazones que tengo yo, mira todos los corazones que tengo arriba. No me preocupa que me caiga un peñasco en la cabeza, una gran roca. Bien, vamos viendo un popa, solo quedan dos minutos, pero... Vamos, lo hacemos en dos minutos. La haríamos más rápido si nos lanzáramos suicidamente y esperar que quedáramos vivos. O sea, yo quedaría vivo, miren todos los corazones que tengo. Más encima tengo la defensa de los corazones, que es la rayita blanca al lado. No sé, Zelda. Pero podríamos intentar agarrarla en el piso. Y si no, bueno, habrá que aprovechar antes de que se enfríe el cuerpo. Wow, 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 seguimos aquí, por los costados de la torre de Kanondorf. Abre la puerta, Zelda, por favor. Gracias. ¿Vieron así las rejas que habían en las habitaciones que pasamos? Cumplen su cometido. No estaban ahí por nada. Muy bien, Zelda. Hiciste que te capturaran sola. Ya tendremos que tener problemas con nuestra... Espada Goron. Listo, con dos golpes se cayó y tú. ¡Perfecto! Y más encima lo maté en el aire, qué mejor. Uy, ¿me dio todo su amor? ¿Corazones? Ok. Au, 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 au. Debería sacarme las botas, pero... Ah, pongámosle algo de dificultad. ¿No saben qué? No quiero arruinar las capas de épica. Me voy a sacar las botas. En botas normales para no patinar donde no hay hielo. Uy, creo que ahí la... Uy, se necesita, pero bien. Ya, miren, estamos bastante más cerca del piso. Vamos, Zelda, Zelda, abre la puerta. Nos queda un poco más de un minuto. Desapareció o le cayó un peñasco en la cabeza. No entendí. Zelda, Zelda, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quiero de un lado para otro antes de...? ¡Ugh! ¿Vieron como que hice un zigzag extremadamente estúpido e inútil antes de llegar a la puerta? Oh, Zelda. ¡Sígueme! ¡Sígueme, Zelda! Mira, mira, el contador ya empezó a sonar. Bien, creo. Ok, tú no me vas a arruinar mi gran escape. ¡Ah, pero deja de hablar, Link! Crap, me arruinó mi gran escape. Ok, aléjate, aléjate. No voy a luchar contigo. Después de todo, la torre salga encima tuyo. Y yo voy a ganar igual. Supongo. Vamos. Vamos. Ya. Si esta es la última, ya estamos listos. ¿Cierto? No creo que quede todo un laberinto gigante para atrás, ¿o no? Bien, escapamos del castillo. Como terminamos de Legend of Zelda Ocarina of Times. Pues, ¿qué más podría pasar? Se cayó el castillo. Gandorf estaba en la torre en la cima y se cayó. Si existió una posibilidad de que quedara vivo también, se dice que alguien murió. ¿Qué podría pasar? Miren, miren cómo explota todo aquí. Pero, ¿qué mejor? ¿Qué más se puede pedir? Miren. Si alguien murió al pedazo, Gandorf no existe la posibilidad de que esté vivo. ¿Vieron? Ni siquiera está el cuerpo. Desapareció absolutamente. O sea, terminó. Finalmente sí terminó. Sí es. Bueno. Fue un bonito final, ¿cierto? Salió todo espectacular. John Conservador de Bienes Reyes. Siento no haberte podido ayudar con tu lucha antes. Se. Este no iba a ser el final del juego, ¿cierto? Bueno, eh... Princesa Zelda, ve a investigar. Yo te espero acá. ¿Tep? ¿Tep? Princesa, ve. Ve a investigar. What the fuck, princesa? ¿Qué es eso? Ah, ok. Ya voy a ir a ver. Debe ser un ratón. ¿Qué más podría pasar? Gandandorf no podría estar vivo. Sería como bastante extraño. Sí, el ratón tiene poderes mágicos. Oh, crap. Gandandorf estaba vivo. No, no, no me imaginé nada. En serio, no lo pude conseguir dentro de mi mente. Fue algo absolutamente... Era obvio que iba a estar vivo. No iba a ser tan fácil, ¿cierto? Crap. Ahí tenemos la forma definitiva de Gandandorf. Ganon. Y ahora sí, damas y caballeros, comienza el verdadero combate final de The Legend of Zelda Ocarina of Time. No hay forma de que vaya a detenerme de nuevo. No, que hace leer. Está el luchísimo juntos, que es lo que decía. Pecanon, no me das miedo, porque... Tengo... No tengo espada, pero tengo la... O sea, no tengo la espada maestra, pero tengo esta espada. Ok. Ah. Crap. Sí, gastando magia como loco. Oop. ¿Eso cuenta como golpe? Creo que sí. Aprovecha, aprovecha que está la colita ahí. Ah, pero encima la espada es grande, entonces le puedo golpear de... No tan... No tengo que acercarme tanto. No, 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 no. ¿Me golpeó? No sé cuánta vida me quitó. Eso es la colita. Bien, bien, vamos bien. Ah, crap. ¿Entendió la cola? Bien, 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 bien. Ahora vamos a hacer que el mismo Ganondorf nos ayuda. Rompe estas cosas. No, no, no. No hay aire. Rompe esto, Ganon. Rompe Ganon. Bien. Miren qué espectacular esto. Estaré volando, pero valió la pena. La verdad no tengo ya cuántos golpes que pegarle. Sé que con la espada maestra son 10 golpes. Con la espada coron supongo que son un poco menos. No está complicado, pero hay que tener cuidado con los golpes, porque realmente pega fuerte. John, conservador de bienes raíces. La espada maestra está aquí, deprisa. Ok, Zelda, lánzamela. No, por supuesto que no sabes hacer nada. Ok. Eh, pero ¿puedo matarlo al tiro? Oh, por supuesto que. Ah, ah, ah. Bien, tengo entendido que aquí hay que usar la espada maestra por desgracia. No, pero no necesariamente. Todavía no, al menos podemos seguir utilizando nuestra espada Goron. Trap. Sigue golpeándolo hasta que caiga, como cayó cuando fui a buscar la espada maestra. Y ahí, utilizar la espada maestra. Está complicado, ¿no es? El problema son los golpes, como les dije. Hay que esquivarlos, hay que saber esquivarlos. Tampoco está complicado esquivarlos. Ok, necesito que rompas algo para ver si hay más magia potaje ahí. Rompe esto, Ganon. ¡Bombas! Espera. Esperen, ¿bombas? ¿Sirven las bombas contra el gano? Hop. Hop. Ok. Son bastantes inútiles. ¿Por qué bombas? ¿Por qué no dan menos flechas? ¿O magia? Magia potagia. ¡Bomba, bomba! Ya, bien, bien. Estoy golpeando al aire. Ahora se nos acabó la magia, pero con la flecha igual podemos atontarlo. Obviamente el tiempo que queda groovy, por decirlo de alguna forma, no es tanto. Es como, miren, es como... ¡Oh! ¡Oh! En la cabecita y queda listo. Lo es lo suficiente para hacer rabios y golpearlo de todas formas. No, 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 me equivoqué. Flechas. ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Au! ¡Au! No importa, miren. Tengo todavía... ¡Todo agarrado de arriba de los corazones! ¡Más! ¡Dos abajito! ¡A un y medio! ¿Se lo veo con el gancho? ¿Qué pasa? ¡Ah, también se tonta! ¡Ya! ¡Qué bien! ¡Uy! 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 El motivo de que Ganon tenga el punto de aire en la cola, es... No tengo idea. Pero bueno, venga, no ¿Qué más se le puede hacer? Ah Ok, me estoy pensando a asustar un poquito Pero no, estamos bien Rompe esto, por favor, a ver si es que hay magia potaje acá No, 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 ¿qué estás haciendo? Link, 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 link Ok Ahora, ahora, bien Me hubiese gustado, en todo caso, guardarla en una Botellita, en caso de Pero no importa, estamos bien Mira, toda nuestra vida se ha recuperado Flechas, ya ¿Dónde dio? Flechas What the fuck, pasa por abajo de... Sí, link está bastante arriesgado Se sube a las plataformas Pasa por las piernas de Ganon Wow ¿Se dieron cuenta que nos recuperamos toda la vida? Eso es como lo contrario que pasa Por lo general en los juegos Cuando el jefe final se recupera toda la vida Crap Crap Crap, 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 crap Ok, a ver, a ver, probemos ir a apuntar Mira por abajo las piernas Wow, 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 wow Ok, un poquito arriesgado No sé qué estoy haciendo Ok, ahora no tengo idea si el juego no se va a caer nunca ¿Por qué tengo que pegarle con la espada maestra? ¿Por qué tengo que pegarle con la espada maestra? ¿O después de un momento va a caer? ¿O después de un momento va a caer? Crap No, no, no No, no Demone mucho No, no, no Ay, no lo atonto Debo esperar que lo atonte Ay, ay, ay No puedes caerte una vez por todas por favor, Ganon No, me va a golpear Ok, ya se puso complicado No, no complicado Se puso tonto No se quiere atontar Ganon O sea, no se quiere caer No, no Nos queda algún pilar por acá Porque tengo la esperanza de que de algún lado salga algo de magia acá Por favor que salga magia acá Ganon rompe la cajita Bien Mal Pésimo Pero tenemos magia Y tenemos muchas rupias Aléjate, aléjate Al menos aquí sé cuando se atonta sí o sí Porque hace con una paraphernalia Exacto No se atontó, ¿vieron? Y es que ven Y gasté magia Y no se volvió a atontar y gasté magia WTF? Ok, ya saben qué? Cambiamos la espada maestra Creo que todos estos golpes que le di fueron una pérdida absoluta de tiempo Wow No sé si es porque le habíamos dado mucho daño antes O la espada maestra le hizo lo suyo What? Zelda está haciendo algo por fin Bien por ti Zelda Estoy usando mi poder para detener al rey maligno Usa tu espada y dale el golpe final Ok Podría seguir disparando Zelda Ok, un potax Oh Uh Bueno Ganon Adiós Ah, uh Y en la sangre como santa Ah Ah, uff Atravesaste Ganon Le llegó hasta el cerebro Eso y más allá Viste Le causaste un trauma encéfalo craneal O como se llama 6 sabios, ahora Zalda Zalda Deja de caerte Antiguos creadores de Hyrule Ahora Abramos la puerta sellada y enviamos a la oscura encarnación del mal al vacío del reino Bien, por lo visto los sabios van a ser algo útil después de todo el juego Además de darme su botón Bien, dejamos tiempo Ganondorf Te maldigo Zelda Los maldigos Sabios Te maldigo John conservador de bienes raíces Mira mi cara Algún día cuando este sello sea roto Entonces vendré y exterminaré a tus descendientes Mientras la Trifuerza del Poder está en mi mano Esperen, se llevó la Trifuerza del Poder O sea, como que igual ganó En cierta forma No sé Ok, Zelda ¿Dónde estamos? ¿Estamos volando? ¿Acaso morimos en la batalla? Como Goku en el final de Dragon Ball GT Gracias, John conservador de bienes raíces Gracias a ti, Ganondorf Ha sido encerrado dentro del reino maligno La paz volverá a reinar en este mundo Por un tiempo Por un tiempo O sea, no fue definitivo O sea, le atravesé el cráneo, el cerebro a Ganon Con... Mi espada maestra Y es simplemente temporal Lo cual Vuelvo a reforzar mi teoría de que la espada maestra Es extremadamente inútil Toda la tragedia que ha ocurrido en Hyrule Fue por mi culpa Exacto, por confiarle una ocarina a un niño Muy, muy pequeño Y el niño pequeño Culpa de ello Dejó abierto Los portales y todo eso Y Ganon se hizo con el poder Era tan joven No podía comprender las consecuencias De ir a intentar controlar el reino sagrado Y también te arrastré a ti Es hora de que compense mis errores Uuuu, ya Esto se pone bueno Por fin va a compensar sus errores La espada maestra descansar y cerrar la puerta del tiempo Ya, pero en mi... ¿Recompensa? Sin embargo, al hacerlo el camino entre los tiempos se cerrará Ok, con la mano sirve Me está quitando la ocarina ahora ¿What? Como una sabia puedo regresarte a tu época original con ella No quiero regresar a mi época original Somos grandes Tenemos un montón de equipamiento extremadamente épico Y... Eso Y puedo aprovecharme de que me des mi recompensa Zelda Y Link estúpidamente se la entrega Link eres un idiota Cuando la paz regrese Hyrule Será el momento de decirnos... Adiós Zelda, en serio Una recompensa vendría muy bien Ahora ve a casa, John conservador de bienes raíces Recobra tu tiempo perdido A casa de donde se supone eres El de la forma que debe ser Pero si... No soy ni siquiera Kokiri Soy un... Hyruleano... No tengo casa Ah... Está tocando... La canción de Zelda Ni siquiera tocó la canción del tiempo Para hacerme retroceder Zelda... Me estás echando sin darme mi recompensa Mi justa y merecida recompensa Después de todo lo que hice Tres... Calabozos de niño Seis templos de adulto Luchar contra Ganon Dorf Después contra Ganon Y me echas sin recompensa Ni siquiera en carne Ni siquiera una manito Ni el hollín Bueno... Así terminamos... Ocarina of Time Sin recompensa alguna Bueno, pero bueno Hablando en serio El juego es extremadamente épico Y... No diré más Lo dejaré todo para el resto del editorial Esta parte la voy a adelantar Más que nada Porque la música es lo más segura Que tenga derecho de autor Y no queremos eso La música es lo más segura pero es que se debe de encontrar Más que nada Me está en verdad Por favor Compas Gracias por ver el video. 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 Y es así como llegamos a nuestra época original. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.